Bien, pues muy buenas tardes. La verdad es que tuve la oportunidad de acompañaros en las fases clasificatorias y he de decir que vi muchísimo talento, independientemente de que fueran clasificados o no para actuar hoy aquí. Vi muchísimo talento y sobre todo vi muchísimos valores. Muchísimos valores y voy a intentar explicarme en personas muy jóvenes, en chicos, en chicas, en niños, en niñas, valores que representan a la ciudad. No solamente los valores del esfuerzo, del compromiso, del trabajo en equipo, sino los más importantes de nuestra ciudad. ¿Sabes cuáles son? Los valores de la solidaridad y la participación. El objetivo del tú sí que bailas, el objetivo final, porque yo le preguntaba antes a los concejales, bueno, pero realmente qué es lo que ganan. Pues realmente lo que ganan es poder actuar en este pedazo de teatro, que es el mejor teatro probablemente de la Comunidad de Madrid, con un escenario magnífico y sobre todo la solidaridad de la aportación económica que vamos a ceder a la ONG, que luego al final a Mediterráneo le vamos a dar por parte de la organización. Eso es lo importante del espectáculo de hoy. Yo creo que es muy grato para un alcalde poder transmitir eso, porque si fuera para personas mayores tendría su mérito, si fuera para gente más 20 añeros como yo también lo tendría. Pero siendo por parte de chicos y chicas de estas edades, niños y niñas, yo creo que es de aplaudir y es de tenerlo en cuenta, porque creo que Fuenlabral tiene muchísimo futuro. El futuro es de niños, de niñas, de personas jóvenes como ellos y como ellas, que van a hacer de esta ciudad que seamos más importantes de lo que somos. Y a eso os invito. Os invito a que disfrutemos del espectáculo de hoy. También os invito a la programación navideña, que como bien sabéis, el día 21, el próximo viernes, comenzará en la plaza del Ayuntamiento a las 6 de la tarde. Y os invito a que tengáis unas felices navidades, un magnífico 2019, a que entre todos y todas sigamos soñando el futuro de la ciudad, porque creo que merece la pena cuando uno ve este espectáculo, cuando acaba, acaba con su bidón, sabiendo que en Fuenlabrada tenemos futuro y que hay que seguir peleándolo. Nada más y muchísimas gracias. Gracias. ¡Chau, Chau! ¡Pumbali! Este te lo dejo a mi carne. ¡Dancista! ¡Chau, bella, bella! ¡Chau, bella! todos los grupos todos los grupos una cosa más chicos y chicas de Carpe Diez soy Nacaña chicos y chicas de Mar del Mundo chicas de Mar del Mundo